No me puedo evitar, pero todas las muchachas saben que me sugalan Porque todas las mamitas se dan, sus chiquitas me amarán No se verán tan mozo, esto es una decisión Es para que me pongan así, me atreveré con el que ahora estarán Es para que me pongan así, me atreveré con palabras Cada lo mejor, esto es una decisión Me cuidan así, me tea, me atreveré con所有, esto es una decisión ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.